La quema del diablo Nos encontramos en la celebración del festival La quema del diablo en su versión número 51 Con el señor Mario Riveros, presidente de la Junta de Acción Comunal, Barrio El Tejar, localidad Puente Aranda Señor Mario, ¿usted quede en el diablo? No ¿Absolutamente no? No ¿Cuál es el motivo, la incitación o el objetivo con la quema del diablo? Quemar todas las influencias negativas del año que termina, las envías, el egoísmo de los residentes, los vecinos Esa es la única propósito de nosotros y darle la bienvenida al nuevo año Y continuamos en la quema del diablo Nos encontramos con el señor Ricardo Mayorga, uno de los habitantes del barrio El Tejar Quien nos quiere contar un poco más de la historia acerca de esta celebración y este carnaval Bueno, la historia comienza en el año 64 cuando don Luis Zarate trajo la idea aquí al barrio El Tejar Y se ha venido repartiendo esta idea durante, por todos los amigos y los vecinos del barrio El Tejar Participamos también en localidades de Puente Aranda y circunvecinos Y gracias a la alcaldía de Puente Aranda, al doctor José Moreno, que es nuestro alcalde Tenemos el desarrollo de esta fiesta hoy, en el 2016 Para nosotros poder celebrar otra vez la fiesta del diablo La quema del diablo, celebrando el día de los reyes, de los reyes magos Bueno, cuéntanos un poco acerca de con qué materiales se construye esto Para que, pues obviamente se pueda quemar ¿Y quiénes lo construyen? Este muñeco, este ícono, lo construyen los muchachos aquí a la Manzana 19 del barrio El Tejar Apoyados por la plata que dio la Junta de Acción Comunal y la Alcaldía de Puente Aranda Ellos se encargan durante toda la semana para realizar este muñeco, este ícono De tan bonito y tan alto que quedó Está hecho en cartón, en madera, está pintado de rojo Y siempre se hace, toda la semana viene siendo una fiesta Una fiesta que se celebra todas las noches, es una fiesta de ocho días Nos encontramos con el señor Luis Fernando Zárate Hijo del señor Luis Zárate, que también es el fundador de la quema del diablo Cuéntanos tú, ¿qué crees que por qué se han celebrado durante tantos años esto? ¿Por qué sigue la tradición? ¿Cuál fue el aporte y qué es lo bonito de la celebración? Bueno, mira, primero que todo quiero decir que esa es una tradición que nos dejaron nuestros viejos A través de los años y ha transcurrido de generación en generación Hemos tratado de que perdure porque los valores nuestros con el tiempo se han ido perdiendo mucho Ya la falta de tolerancia, todas estas situaciones Tratamos nosotros de que volvamos a nuestras raíces Y por eso queremos seguir manteniendo este diablo Como tú lo ves, es un diablo feo Un diablo simplemente que lo hacen los mismos habitantes Los hijos de nuestros hijos, imagínate, como tercera, cuarta generación Últimamente la alcaldía de Puente Aranda, muy bien, ha querido hacer parte de este evento Y ellos han venido patrocinando año tras año Ya llevamos más o menos como 4 o 5 años por parte de la alcaldía dándole el apoyo Pues queremos que esto sea un ejemplo para otros sectores Y que continúe la tradición porque es lo más bonito que tenemos Desechar todas esas cosas de pronto malas que nos sucedieron Porque siempre hay que rescatar son las buenas Queremos comenzar un año nuevo positivo, lleno de energía Y ahora con el cuento de la paz, pues fabuloso, sí Nos encontramos con Laura Camargo Ella nos va a contar algo de la experiencia que vivió en el recorrido de la quema del diablo ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Es muy emocionante, la quema del diablo lleva 51 años Cumple 51 años este año Este año siempre se hace un recorrido por todo Puente Aranda Parte de la ferrocarril hasta todas las 50 Y se vuelve por toda la primera de mayo Va acompañada con una comparsa Y también van diferentes personas echando harina o también espuma Mariana, ¿tú crees en el diablo? No ¿No te asusta? Sí, un poco ¿Te da mucho miedo? No tanto, más o menos Estamos en la quema del diablo Nos encontramos con unos chiquitines que quieren por aquí aportarnos lo que piensan, lo que piensan, lo que sienten acerca de este carnaval ¿Ustedes creen en el diablo, niños? No ¿Y los asusta? No ¿No? No los asusta O sea, no cayeron en la trampa ¿Y por qué no creen? ¿En qué creen? ¿Creen en Dios? Sí ¿Y por qué creen en Dios? A ver ¿Qué creen que Dios hace con nosotros? Cosas buenas ¿Cosas buenas? Nos da salud Cosas buenas ¿Y tú? ¿Tú qué crees de Dios? Cosas buenas Cosas buenas Ella dice que quiere cosas buenas Que lo que ve Que lo que ve ¡Ahí se le da la vida! ¡Aquí se le da la vida! ¡Aquí se le da la vida! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es en el Diablo? No... ¿No? ¿Te amas? No, porque el Diablo es malo Y Dios es más poderoso que él. Dios le gana al diablo y el diablo no a Dios. Y continuamos en el cierre de la versión número 51 de La Quema del Diablo. Nos encontramos con el Edil Andrés Onzaga. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un saludo para todo el grupo de contacto. Feliz, versión 51 de La Quema del Diablo. Un éxito. Creo que la administración cierra con broche de oro. Esto es cuatrenio. Bueno, y se quemó el diablo. Nos encontramos acá con el señor alcalde César Moreno. Señor alcalde, ¿usted qué opina respecto a La Quema del Diablo? ¿Qué quemó lo malo del 2015? Bueno, hay que decir que el antecedente de esta fiesta es la celebración que algún ciudadano campesino hace 51 años llega al barrio El Tejar y hace la conmemoración de La Quema del Diablo con una celebración para todos los habitantes del barrio. Hoy, desde hace cuatro años, la alcaldía local de Puente Aranda ha importado, ha inyectado recursos a esta celebración y hoy nos permite que más de 5 mil personas en un ambiente festivo, en el Puente de Reyes, puedan venir y disfrutar de este bonito escenario que básicamente es la quema de un ícono, una fiesta ciudadana para todos los habitantes, la conmemoración de la importancia que tiene el dejar atrás, el odio, el olvido, etc. Y fundamentalmente en esta celebración, pues una invitación a que este punto del barrio El Tejar significará el escenario más importante de movilidad en la ciudad de Bogotá. Aquí hay un proyecto de metro, de tranvía en el ferrocarril, de tranvía por la avenida 68 y ojalá que todos estos ciudadanos que hoy gozan de esta fiesta en Puente Aranda también se pongan el overol y nos ayuden a construir este proyecto ya diseñado. Bueno, muchas gracias señor alcalde. ¿Usted cree en el diablo? Eso es como las brujas. No hay que creer, pero que las islas hay. No, fundamentalmente creo que hay que encomendarse siempre al Dios Todopoderoso, pedir que nos ayude con nuestros propósitos y fundamentalmente tener fe, esperanza y fundamentalmente un espíritu de reconciliación que ojalá este año 2016 signifique la paz para todos los colombianos. Oye, que amor, que amor, que amor. ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No!